muy buenas tardes chicos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo y madre mía es que por tres minutos que no clavo la hora de todos los viernes que nos vamos a probar una nueva scooter son las cuatro menos cuarto 15 44 y estás en un vídeo de una comunidad que ha superado los 3.000 suscriptores esto es una auténtica auténtica locura y ahora chavales ya contamos cada semana de 100 en 100 una cosa es plantearte una idea y otra cosa es cumplir un sueño como el que hemos cumplido juntos así que por supuesto que os doy las gracias y para no perder la costumbre de todos los viernes pues oye vámonos a probar una scooter que creo que va a ser bastante interesante con una escéptica un poquito rompedora cilindrada 125 de la marca kimco y es por eso que nos vamos a visitar de nuevo a kimco barcelona en la calle aragón con calle intensa donde ya nos dejaron un par de 5 como aquella AK 550 premium que fue una locura y también la vs 400 donde hicimos esa gran comparativa con la kimco 400 s de iñaki y hablando así de scooters un poquito de cilindrado un poquito más grande que 125 madre mía ya estoy de vuelta conduciendo la la zontes después de haber dejado esa scooter de la semana pasada en el concesionario y se me está haciendo raro y creo que me había mal acostumbrado creo a esas calidades que eran un poquito mejor que esta fontes y también a ese acelerador y esa velocidad de esa scooter así que os confirmo que esa scooter como visteis en el vídeo me encantó y que madre mía en las comparaciones a veces son odiosas pero bueno yo creo que lo importante en esta vida no es encapricharse y querer todo el rato tener cosas nuevas que nos hagan o que creamos que nos va a hacer más feliz sino oye pues aprovechar disfrutar lo que tenemos y sobre todo llevarlo al máximo rendimiento porque oye aquí tenemos esta zontes que lleva casi 15 mil kilómetros que se ha portado muy bien con nosotros y que seguramente espero que le queden muchísimos kilómetros por recorrer y luego ya oye si sale una nueva oportunidad pues ya se verá pero hasta entonces chicos no llenemos la cabeza de pensamientos que para mí pueden llegar a ser erróneos porque te hace quitar el foco de realmente lo importante y vamos a centrarnos en esta zontes 310 m que la verdad que hasta el día de hoy estoy muy pero que muy contento con ella así que 15 52 de la tarde vámonos para kim co barcelona y que nos deje este nuevo scooter este nuevo modelo de la marca 5 de cilindrada 125 el modelo sky town así que chavales nos hacemos como siempre gran vía y calle aragón y nos cruzamos media ciudad de barcelona para que luego podamos ir a nuestra zona que no se encanta que es la zona de muy bien pues señores aquí la tenemos la sky town de la marca 5 cilindrada 125 y agradecer como siempre aquí en co barcelona su atención y su amabilidad conmigo porque siempre que hemos venido aquí a probar cualquier scooter pues oye me han tratado como si fuese de la familia y eso por supuesto que es de agradecer y por ello de aquí os mando un saludo y os agradezco que me hayáis dejado todas las motos que me habéis dejado y en este caso la sky town 125 la verdad es que tiene muy muy buena pinta he encontrado ya alguno que otro fallito y una cosa que me ha gustado bastante y es la arrancada así que luego haremos nuestra prueba aceleración saliendo de un semáforo pero la primera impresión es que me parece que esto es un cambio y creo que es un modelo chicos que a vosotros futuros compradores de scooters o bueno no sé cómo llamarlos garajistas scooteros moteros dejarme los comentarios como deberíamos denominarnos a todas las personas que formamos parte de esta comunidad pero creo que es un modelo chicos que os va a gustar bastante que tener en cuenta que este es un nuevo modelo y por ello me decían de quinco barcelona que madre mía la cantidad de pedidos que están cerrando de este nuevo modelo y me lo puedo imaginar porque por su nueva estética y porque creo que lo que buscas en una scooter de 125 uno es que sea ágil otro que sea divertida que sea funcional que sea práctica y oye que tenga la suficiente tecnología para que te ayude a tu día a día pero creo una de las cosas que más me impresionó de esta moto desde que me he montado en ella es que oye que a la que abres gas como que te pide más 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 está claro que tiene un límite porque es cilindrado a 125 pero me gustan esas scooters que son nerviosas y que son un poco agresivas y que te están diciendo oye oye dale caña y yo no vengo aquí a perder el tiempo y tú tienes que llegar del punto a al punto b en el menor tiempo posible siempre respetando los límites de velocidad de cada uno de los lugares en los que estés conduciendo tu moto pero la verdad es que eso me gusta me gusta bastante estamos llegando a nuestro sitio a nuestro parking donde ahí os voy a enseñar todos los detalles de esta moto y luego si os parece nos damos una voltecita por montjuic y hablamos de sus prestaciones y aquí chicos la tenéis la sky town 125 de la marca kinko la parte delantera me gusta bastante una estética muy moderna y bastante rompedora y la parte de atrás este es un detalle que luego tengo que hablar de él y la parte de atrás creo que también bastante bastante bonita puede ser que lo que no me guste tanto sea el tema de la instalación de los intermitentes pero no me parece ni mucho menos una parte trasera fea como veis matrícula mtp tiene poquísimos kilómetros y es que al final nos han dado las oportunidades de kinko barcelona a probar esta scooter que como os digo es muy pero que muy nueva me parece de verdad que de estética pero se parece un poco a una mezcla entre esa pcx de la marca honda esa water store x y también una veo tiene un poco de similitud con la yamaha n max puede ser que tenga un poquito de cada una de ellas y creo que lo hace un modelo que yo creo va a ser un súper ventas frenada de disco en la parte de delantera con ese sistema abs pero ojo a diferencia de la honda pcx que tenía un freno trasero de tambor aquí tenemos también disco de freno con ese sistema abs eso me parece que está muy muy bien aquí tenemos el reposapiés para la persona de detrás que tiene palmo y medio como mucho pero bueno tiene este baúl incluido en el precio y ojo que no te haría falta pero está incluido en este precio este regalo de este baúl o sea que la persona de atrás se apoya aquí perfectamente y nada entonces cuando una persona que se acaba un usuario que se acaba de comprar esta sky town se sube a la moto pues esto es lo que se encuentra como veis en cuanto a posición no es que llegue de puntillas puntillas porque llevan al caballete central puesto pero yo creo que llegas bastante bastante bien la posición que tal es pues como veis bastante correcta lo único si no lleva en este caso es esta unidad esa cúpula lo que hace que no tenga ninguna resistencia al viento pero ojo tiene un accesorio este modelo que lo puedes adquirir cuando compras la moto que te ponen una cúpula bastante más grande que hace que sí que te pueda parar el viento y que creo que puede hacer esta moto más cómoda puede ser que no sea tan bonita con esa cúpula pero por supuesto que si es más cómodo para ti como usuario y que tenemos en los mandos pues como veis aquí tenemos ráfagas aquí tenemos todo el sistema de luces intermitentes claxon por la parte debajo de los intermitentes y aquí el tema de arranque de la moto la llave de esta moto es esta esto puede ser un fallito o una falta de tecnología que yo creo para el 2024 pues oye no hubiese estado nada nada mal haber tenido un sistema quiles que bueno no es que sea el mayor defensor de ese sistema pero por lo menos que tuviese las dos funciones como por ejemplo contiene Wotan que tiene la versión quiles y también puedes usar la llave para arrancar la moto pero bueno esta es la llave muy parecida también a la de la n max creo y una vez que arrancas la moto pues tenemos esta pantalla que me parece bonita que tiene la suficiente información para una scooter de 125 como puede ser en este caso revoluciones velocidad el tema del kilometraje depósito de combustible un depósito de 7 litros y con los consumos que están teóricamente dados casi llegarías a los 300 kilómetros de autonomía te quedarías en torno a los 280 casi 300 que creo que no está nada mal y si le damos a este botón pues como veis nos cambia el tema de la información de la batería y los kilómetros recorridos que como veis esta unidad sólo tiene 512 kilómetros recorridos es una pasada que nos den la oportunidad de probar scooters tan tan nuevas y luego que tiene pues tiene algún detalle me voy a bajar de la moto para que os lo pueda enseñar y tiene algún detalle que está bastante bien aquí tiene una guantera que como veis se abre y oye pues no es muy muy profunda pero para que te entre el móvil las llaves y la cartera pues no está nada mal y luego aquí también tiene me voy a poner por este lado y por este lado tiene no otra guantera tiene un huequecillo aquí que también oye pues te cabe en bastantes cosas sí que está claro que no puedes guardarlas como la guantera porque está totalmente abierto pero es que luego tiene esta tapita que tiene una toma usb con usb normal y usb tipo c oye no está nada mal que para una moto que vale diría menos de 3.000 euros pero decir que una moto que vale 2.999 euros decir que vale menos de 3.000 euros pues oye para el marketing queda muy bien pero para la realidad creo que tenemos suficiente confianza para deciros que esta moto vale 3.000 euros estaba acordando ahora y hay una cosa que me sorprende no veis muy alejados los retrovisores es decir si te lo puedes poner así y ves bastante bien pero es normal que el retrovisor pase el puño de la moto no sé me parece que están como muy alejados que parece que hay como mucha distancia desde que empieza el retrovisor hasta la pantalla de la moto yo creo que tendrían que estar un poquito más cerca con tal de que sean dos y no sean cuatro como esa fuerza que vimos que el usuario le había puesto dos adicionales porque los dos de la moto era una auténtica basura pues creo que estaría por lo menos esto tenemos dos que parece que funcionan y queda una visión correcta aunque yo los veo demasiado alejados que más tenemos pues con esta llave abrimos el tema del depósito de combustible que es este de aquí que como os digo tenía como digo pues con 7 litros de capacidad pues que te dé una autonomía de casi 300 kilómetros para tu día a día pues está muy muy bien y luego debajo del asiento de este asiento que ahora hablaremos de él pues tenemos este pedazo de hueco te cabe un casco integral esto me parece chicos que es que las marcas ya saben ya saben lo que tienen que hacer y entre ellos es incluir un hueco debajo del asiento lo suficientemente grande para que tú usuario puedas pues sea que sea más fácil tu día a día sea más ágil sea más funcional sea más práctico llegas al trabajo sueltas el casco aquí sueltas tu riñonera tus guantes lo que tengas y oye y te vas a currar o a lo que tengas que hacer pero dices alvaro pero es que voy en pareja pues bueno pues dejas un casco aquí y el otro lo guardas en este baúl que te regalan con el precio de esos 2.999 euros matrícula y baúl trasero ni mucho menos chicos ni sky town y kinko nadie me paga por hacer esta review simplemente me dan la oportunidad de probar estos modelos y traerlos al canal porque vosotros sois los que me los pedís por supuesto como siempre digo recomendármela a cualquier scooter de cualquier cilindrada que puedo usar con mi carnet de moto para poder plantear traerla al canal porque vosotros espectadores y suscriptores sois los que realmente creáis el contenido que se sube a este canal me ha gustado bastante de estética esta sky town el nombre me parece bastante bonito de colores tenemos dos tenemos este gris y luego tenemos otro color blanco no han puesto más colores la paleta de colores es bastante cortita no hay ni color azul ni color negro pero bueno al final yo creo que lo que busca una persona cuando va a comprarse una moto como ésta es que como siempre digo que sea divertida que parece que lo es que sea práctica que lo es y por supuesto que sea funcional como veis tenemos pata lateral caballete central y a nivel de asiento pues oye pues tiene poquito respaldo pero oye se le ve cómodo aunque aquí digamos que falta un poquito de espuma porque hace como él el reborde y queda un poquito raro pero ni mucho menos es un pero la persona que va detrás por tiene creo que se ha priorizado la posición del conductor que la del pasajero pero bueno de dimensiones yo creo que la metería en esa clase de scooter como puede ser la pcx la n max y por ello pues esos modelos son sus rivales cogemos la scooter y vamos a seguir probándola vamos a dar una vuelta por aquí por montjuic con esta quinco de cilindrada 125 que presenta un motor unas prestaciones de motor de 11 caballos de potencia y casi 11 newtons metros se queda exactamente en 10 con 6 y la respuesta pues bastante buena bastante bastante buena como digo al final parece más agresiva de lo que luego es que no le acompaña la cilindrada limitada de 125 pero me gusta me gusta que que la moto quiere quiere seguir tirando y quiere dar gas a la mínima para que tú como usuario pues oye pero pase bien encima de ella que creo que es una de las sensaciones que todos buscamos cuando vamos en el moto no semáforo que se va a poner en verde así podemos hacer esa prueba de aceleración a ver qué tal el 0 50 aquí en la zona de montjuic que yo creo que probamos en el mismo sitio la pcx a ver si nos sorprende vamos allá bastante bien pero con un poquito de la que sí que es verdad que me esperaba como tenía bastante empuje en cuanto a las salidas así digamos rápidas de un semáforo de un cd al paso y tal esperaba un poquito más acelera bastante bastante bien pero me esperaba un poquito más de las dos preguntas que os quería hacer hoy la primera es tú como usuario que quieres comprar de una moto de esta cilindrada y de este presupuesto 2500 a 3500 que tienes varias opciones como puede ser esa cujota mtx la onda pcx la wotan storm x o esta ginkgo sky town cuál eliges que priorizas priorizas tener un hueco debajo del asiento como tiene esta scooter y no tener tanta tecnología como tenía la wotan de cabeza sin pensarlo te vas a la pcx porque hoy es la número uno del mercado y si se venden 8000 unidades será por será por algo te vas a por yamaha porque es una marca muy reconocida y el comportamiento también de la n max esa segunda posición aunque no la hemos probado todavía pues te hace tirar para ella ese motor micro híbrido de la mtx 125 aunque no te quepa un casco debajo del asiento te daría igual y tirarías de cabeza por esa marca que es increíble cómo está mejorando no sé creo que hay muchos rivales hay mucha rivalidad en el mercado 5 presenta que una moto de 3000 euros más barata que la n max más barata que la pc x un poquito más cara 100 euros más cara 100 100 y algo más cara que la wotan pero me gusta me gusta cuando hay rivalidad en el mercado porque eso significa que los usuarios como nosotros pues oye tienes diferentes opciones que probar y así pues tu decisión es un poquito más compleja pero también más divertida porque esto eso te hace dos cosas una que tengas que verte mis vídeos y dos que te animes también a probar las scooters y que saques también tu opinión al respecto y lo segundo que os quería contar dando la vuelta aquí por monjuic es que el otro día sergio ya lo conocéis sergio de zaragoza me dejó un comentario muy interesante y me decía álvaro porque no vuelves a probar alguna scooter que hayas probado hace un año hace seis meses hace siete o ocho meses y al final a ver si tu opinión ha cambiado si sigue siendo la misma o si ves las cosas de manera diferente después de haber probado muchas motos y a ver qué opinión se te queda finalmente me pareció una idea muy buena creo que deberíais dejarme vuestras opiniones al respecto de esa idea que me dejó sergio en los comentarios y os animo a todos a que si queréis hacerme una recomendación de un tipo de contenido que creéis que debemos hacer diferente o una idea que os ha pasado por la cabeza que puede ser interesante para el canal pues oye yo estoy abierto a leeros y me encanta leeros en los comentarios para para poder seguir evolucionando seguir creciendo así que sergio te agradezco tu idea a ver qué opináis vosotros suscriptores y espectadores de esa idea que nos dio sergio y yo creo que seguramente que al menos la probemos y a ver qué tal porque hay modelos que ojo al dato va a hacer casi un año casi un año que probamos madre mía si me llegan a decir a mí que después de un año iba a seguir probando scooters y que íbamos a llegar a tener una comunidad de más de 3.000 suscriptores diría que estás auténticamente loco creo que estoy conociendo más barcelona por todas las pruebas que hago con las motos y las vueltas que me estoy por la ciudad ya sea por dentro de la ciudad por la periferia que yo mismo andando o haciendo vida digamos de turista pero la verdad es que oye por las estaciones encima de esta moto son muy muy buenas yo creo que me recuerda muchísimo creo que me recuerda más esta moto a mi antigua n max a cómo funciona cuál es la sensación es que te subes más que a la pc x yo creo que por un lado estaría la wotan muy parecida a esa pc x y yo creo que está kinko se parece bastante más a esa n max de la marca yamaha pero la verdad oye le doy muy buena nota comodidad buena prestaciones buena tecnología así que no es excelente pero al final para tu día a día que buscas una moto práctica ágil funcional que te lo pases bien que sobre todo que oye pues si llegas al trabajo se ha quedado con amigos pues si vas con tu pareja pues vas con los dos cascos los guardas en la moto y te despreocupas al 100% eso sí vuelvo a decir que si yo me comprase esta moto por supuesto que me compraba ese accesorio de esa cúpula delantera pero bueno vamos a irnos aquí de montjuic y nos vamos a ir de nuevo a quinco barcelona que nos han dejado la scooter durante una horita horita y media así que tenemos que estar allí a las cinco y media más o menos nos quedan 20 minutos así que vámonos por allí en este viernes tan soleado que parece hasta verano porque tenemos temperaturas por encima de los 20 grados así que dejamos esta scooter y seguimos disfrutando de lo que parece un fin de semana muy pero que muy bueno y poco más chicos cogemos aquí gran vía y nos vamos a quinco barcelona a dejar esta moto y a seguir disfrutando el fin de semana que también mañana tenemos entrenamiento fuerte que queda sólo una semanita para esa media maratón de san sebastián y ya os digo que a nivel de running van a venir nuevos objetivos para este año y por supuesto vamos bastante fuerte para 2025 o sea que como digo al final en la vida hay que marcarse retos objetivos porque si no se convierte un poquito en aburrida la vida ya que tenemos una y que sólo vamos a vivir una vez pues oye vamos con todo y a ver qué tal sale así que chicos como siempre digo estaros felices estaros contentos porque la vida que nos ha tocado vivir ni mucho menos nos podemos quejar tu espectador y yo creador de contenido nos vemos la semana que viene en una nueva experiencia y en un nuevo vídeo sed felices chao 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 chao